Y hola que tal chicos, como están? Espero que se encuentren increíble porque su servidor Master Danny se encuentra 10 de 10 y muy alegre porque ya tenemos con todos nosotros el evento especial, al menos la parte número 1 del evento del Sembo Aurora Tour como sabrán este evento va a contar con dos partes y ya tenemos de forma tangible la primera, una total locura adicional a eso tenemos en la tienda también sobres, así que vamos a hacer un análisis del evento a ver qué tan complicado está, qué coches piden, a ver si se puede al menos llegar a esos sobres para desbloquearlos y así optar al menos para tener la posibilidad de desbloquear el Aurora Tour en la primera parte así que vale, vamos a hacer un análisis y a ver cómo nos va y vale chicos, ya nos encontramos adentro del evento y aquí tenemos la etapa número 1 y como es de costumbre nos prestan el coche al máximo para testearlo y así sacar algunas recompensas que siempre vienen bastante bien, ya saben que estas recompensas son totalmente gratis y lo único que tienes es que hacer las misiones que te pidan, en este caso nos piden giros en tonel nos piden nitros perfectos, impulsos de nitros, saltos, terminar la carrera y ya por último nos piden mejorar un tiempo de 0.1.20.750 así que sinceramente la primera etapa está bastante fácil, con esto vamos a poder testear el vehículo así que eso va a venir bastante bien para que te hagas una idea si es bueno, si no lo es tanto yo lo estuve probando en el directo de ayer y el día de hoy también me fui un momentico multijugador a testearlo y sinceramente es un coche que está bastante bien pero bueno, vamos a adentrarnos en la etapa número 2 y aquí ya sí que nos piden coches en este caso nos piden el Lotus Evija y nos los piden un total de 3 estrellas al menos para la etapa número 2 ya sabes que si lo tienes a 1 o 2 estrellas también puedes ganar algunas recompensas pero lo ideal sería tenerlo al menos a 3 para ganar muchos más puntos y así desbloqueando las etapas que vienen a continuación luego en la etapa número 3 nos piden el Rimac Concept One ya saben que es un coche que se adentró hace muchísimo en el juego y que hace poco estuvo en unos sobres y desde ahí también pudimos llevarlo al máximo actualmente lo tengo a max, menos mal, así que eso me va a venir bastante bien para el evento nada mal por ese lado pero algo que sí les quería comentar chicos estos coches que están pidiendo no están tan complicados al menos el Lotus Evija sí es cierto que fue un coche que se introdujo antaños del juego o sea ya lleva bastante tiempo y el Rimac Concept One también lleva mucho tiempo en el juego ya saben estas etapas pasa lo mismo que con el Lotus Evija que si lo tienen al menos a 3 estrellas van a poder sacar muy buenas recompensas pero si lo tienes a 1 o 2 sí es cierto que vas a poder sumar por ahí algunos 4 puntos para desbloquear las etapas siguientes pero lo ideal sería tenerlo al menos a 3 luego nos vamos a ver a la etapa número 4 donde nos piden el Naran Coupé ese coche que es de clase S y en lo personal sí siento que puede ser un poco complicado de que todos lo tengamos es un coche que se introdujo ya hace como 2 años si no estoy mal, un año o dos años pero es un coche que no todos tenemos al máximo o con muchas mejoras y actualmente yo lo tengo a 2 estrellas posiblemente lo suba a 3 ahorita vamos a hablar de los sobres que vienen son sobres conjunto pero ya saben ¿no? si lo tienen a 2, 3 estrellas pasa lo mismo que con la etapa número 2, número 3 pasa tal cual vamos a la etapa número 5 y aquí nos están pidiendo un coche que es totalmente nuevo en este caso es un Aston Martin el Vantage V12 2022 y aquí sí que te lo piden si no estoy mal también a 3 estrellas efectivamente ya saben que este coche va a tener Grand Prix y su Grand Prix empezará pronto probablemente la semana que viene ya estaríamos recibiendo el Grand Prix del Aston Martin luego para la etapa número 6 chicos acá tenemos que nos dan este coche nuevamente con sus estadísticas al máximo para probarlo para seguirlo testeando para verlo y para obtener recompensas totalmente gratis acá nos dan un plano acá nos dan unos cuantos tokens 150 para ser exactos acá nos dan también unos créditos nos dan unas piezas y también nos dan un sobre de clase S que no viene nada mal siempre viene bastante bien luego pasamos a la etapa número 7 y desde esta etapa hasta la etapa número 10 nos van a pedir los coches al máximo para sacar todas las recompensas pero por ejemplo si este lo tienes al menos a una estrella ahí te puedes sacar algunas cositas si lo tienes a 3 algunos tokens si lo tienes a 4 algunos créditos tokens planos y si lo tienes a 5 estrellas unos planos y unas épicas que siempre vienen bastante bien sinceramente estoy notando que este evento las recompensas como es de costumbre no son tan buenas pero si es cierto que ayudan un poquito a farmear para aquellas personas que ya tienen estos coches o que están pensando en desbloquearlos va a venir increíble luego para la etapa número 8 chicos va a pasar lo mismo de lo mismo nos van a pedir el coche al menos a 4 estrellas ya saben que si lo tienen a una estrella van a poder sacar algunas cositas pero lo ideal sería al menos tenerlo a 4 a 5 para aprovechar muchísimo más las recompensas que tenemos en esta etapa luego si lo tienes al máximo te dan dos planos extra no viene nada mal de igual forma tenemos recompensas de club que en lo personal casi que nunca son buenas así que yo omito de hablar de ellas vamos a la etapa número 9 donde ya nos piden el Rimac con Z1 y aquí nos piden el coche al menos para tener buenas recompensas a 4 estrellas luego te lo piden a 5 y por último te lo piden a 6 nada mal la recompensa sinceramente desde esta apartada si es cierto que lo que estoy viendo son 1 a menos 2 3 planos 4 planos por etapa que en lo personal no ayudan mucho en este evento si es cierto que como es la etapa número 1 quizás por eso no sea tan complicada luego vamos a tener la etapa número 2 no sé si va a comenzar apenas termine esta o si nos van a dar unos días de descanso no lo sé pero si es cierto que la primera etapa no está tan tan complicada luego tenemos la etapa número 10 chicos y aquí pasa lo mismo que con las demás solo que acá bueno tenemos un poquito más de planos tenemos una épica por acá también y tenemos unos cuantos créditos unas cuantas fichas más créditos por ahí bueno eso viene increíble para todas las personas que estamos ahorrando fichas luego tenemos la etapa número final de este evento que es la etapa número 11 al menos en cuestiones de recompensas y aquí nos piden el coche yo diría que al máximo para sacar buenas recompensas ya sabes que si al menos lo tienes creo que a una estrella te puede sacar algo por ahí así que no va a venir nada mal ya saben que entre mejor estrellas tengan el coche más recompensas van a tener y eso va a venir brutal luego tenemos chicos ya vendría siendo la última etapa que es la número 12 y ya saben que esta etapa yo no la incluyo mucho porque ya aquí es competición mundial aquí ya saben que todos se van a dar en la madre con todos top 1% 2 épicas 5 millones de créditos y mil fichas y eso va descendiendo 5% 25% 50% 75% hasta llegar al 100% en caso de que lleguen a esta etapa y aunque tengan el coche a 1 o 2 estrellas yo les recomiendo mucho que corran este tipo de eventos porque no te recompensas que puede que en un top 100% solo son 50 fichas 50 mil créditos pero viene bastante bien adicional a eso correr estos eventos son totalmente gratuitos y todo lo que viene gratis está brutal y vale ya lo último que podemos ver aquí son las recompensas por puntuación o objetivos en este caso contamos con un plano unas cuantas fichas otro plano por ahí sobre de clase de coches y también tenemos por acá lo mismo de lo mismo sinceramente un evento que cuenta con 284 requisitos y el último objetivo lo cumplimos con 280 en lo personal no está nada mal así que bueno eso va a venir bastante bien para las personas que tengan un garaje bastante avanzado que puedan sacarle mucho provecho a este evento ya saben que yo diría que la gran inversión al menos para aprovechar el evento va a ser en el Aston Martin 2022 ya que es nuevo del resto los coches han sido bastante antiguos y en lo personal han salido en muchísimas ocasiones en sobres en pases y todo eso si es cierto que no los hemos tenido por ahí ya sea en casas o cosas así porque son coches que se mantienen bastante exclusivos por ese tema y son coches que rinden bastante bien así que bueno hablemos del sobre conjunto chicos a ver qué tal y qué tan bueno está y bueno chicos yo me encuentro aquí en la tienda de leyenda donde se encuentran los sobres y tenemos dos sobres para este evento uno que es el multisobre número uno del Sembo Aurora Tour y también tenemos el sobre del mismo coche sinceramente con 150 objetivos aparenta no ser tan difícil pero bueno hay que ver si tienen los coches al menos a 5 estrellas yo diría que todos al menos los que son de 6 estrellas a 5 y los que son de 5 estrellas a 4 estrellas para llegar a estos sobres no lo sé no he hecho un cálculo pero es muy probable y luego tenemos un sobre múltiple que sí que lo quiero ver porque en este caso nos trae tres coches destacados los cuales son el Naran el Rimac y el Lotus sinceramente este sobre vale muchísimo la pena en lo personal y me ha gustado mucho ninguno de los tres coches son de llave así que eso va a venir bastante bien para todas las personas que quieran desbloquear alguno de estos o quieran subirlo de estrellas vendría increíble adicional a eso lo tenemos por un muy buen precio en lo personal siento que el Naran es como el coche más flojito de este sobre pero les digo los tres coches ninguno son de tienda solo se consiguen en este tipo de sobres o en pases o en hitos de club o cosas así pero al tenerlos aquí esto va a venir increíble para todos nosotros así que si quieres hacer una pequeña inversión en este tipo en este tipo de sobres eso va a venir bastante bien y vale luego tenemos acá el sobre del Zenbook esto va a venir increíble para las personas que quieran avanzar el coche o que lo quieran desbloquear ya saben que este evento va a tener dos etapas así que yo les recomiendo que sean un poco pacientes al menos si lo quieren desbloquear en esta etapa o llevarlo a dos o tres estrellas va a venir increíble no recomiendo mucho llevarlos al máximo porque como va a tener dos etapas vamos a poder tener más planos en un futuro en la etapa número dos no en este caso pero lo que sí es cierto es que no sabemos la etapa número dos qué tan compleja va a ser así que si pueden si llegan a los 150 objetivos y quieren aprovechar para sacar algunos planos del coche eso les va a venir increíble y aquí en lo personal creo que lo voy a dejar pasar en este caso creo que no voy a ir por el Aurora no tengo muchos tokens me voy a esperar hasta la etapa número dos a ver qué tan compleja es pero lo que sí voy a hacer es jugar el evento al máximo actualmente siempre dejo pasar los eventos pero yo creo que a este sí le voy a dar caña sí le voy a dar duro para aprovecharlo porque no quiero dejar pasar el coche al menos si ya por sí no lo puedo desbloquear pues bueno hasta ahí quedaría mi intento por obtener el Aurora Tour que en lo personal me ha gustado muchísimo ayer lo estuvimos testeando en streaming adicional a eso hoy tuve la oportunidad de probarlo en multijugador así que yo con eso me he llevado una buena percepción del coche me ha gustado muchísimo lo único que siento es que tiene un rango algo alto pero supongo que le colocaron ese rango para sacar al Gemera del Elite Clase S me imagino que ya era hora de sacarlo y introdujeron el Aurora Tour para hacer ese retiro del Gemera lastimosamente así que nada esto ha sido el video por el día de hoy espero que te haya gustado muchísimo apóyalo un montón si te gusta este tipo de contenido no olvides dejar un like una suscripción y compartirlo con todas las personas para que esta información llegue a muchísimos más a muchísimos más corredores y con eso ser una comunidad muchísimo más grande te des un feliz día nos vemos hoy a las 7 pm hora colombiana en streaming chao